Música 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 Somos igual que nuestra tierra, suaves como la lecilla, duros de roquedal. Música Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a cerrar con el futuro, captar la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos en las manos. Los rostros y los labios que sueñan libertad, somos como esos viejos árboles. Música 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 Música